La semana pasada presentamos aquí en TV Sur Pérez Celedón un trabajo titulado Las Ruinas de Zapotal, un deslizamiento que provocó que las personas que vivían en ese sector de Pérez Celedón abandonaran sus casas. Como seguimiento a esta historia de casi tres décadas, este medio contactó a un hombre que conoce de cerca lo que pasa en ese punto de San Pedro. Se trata del geólogo de la CNE, Julio Madrigal. El experto siguió de cerca este caso. Como una condición, digamos, de inestabilidad. Un área, digamos, donde el pueblo estaba asentado. Más o menos unas 14 casas en su momento fueron destruidas. Un templo evangélico, una pequeña plaza, una sodita. Gente muy humilde, campesina de la zona, pues trabajaban sus tierras ahí, pues marcó, digamos, un área de formación importante donde se destruyó prácticamente este poblado, dejando, digamos, pérdidas importantes a la comunidad. En ese entonces se hicieron todos los estudios, todos los análisis y se establecieron alternativas para una solución, pues prácticamente en el entorno donde estaba este pueblito. Sobre la actualidad de ese deslizamiento en Zapotal, el experto brindó detalles importantes. Descartan alguna amenaza, pero sí existe un monitoreo. El deslizamiento está muy bien marcado, porque está en lo que se llama la quebrada o mollejones, que es al frente del río San Pedro y que a la vez es al frente del río La Unión. El deslizamiento, pues por sí mismo está bien delimitado, tanto a un franco como al otro. Hay un buen escarpe, lo que se denomina, digamos, la corona del deslizamiento. Hoy en día, pues automáticamente se ha dado un problema de la carretera, pero siempre va a existir ese tipo de, digamos, inestabilidad, principalmente. Aunque pueden pasar el tiempo, recuérdense que fue en el 96, o sea, hace 27 años que se dio el deslizamiento y hoy en día, con las ayudas que se han dado, pues ha estado afectando. No hay viviendas, de hecho, porque fue, digamos, una condición de inhabitabilidad por parte del Ministerio de Salud. La misma municipalidad tiene conocimiento de esta situación de deslizamiento y por lo tanto, pues está bien marcado. O sea, el área va a continuar un proceso de inestabilidad como los mismos vecinos han observado a través del tiempo. Esto pues va a tener un proceso que si se mueve un poco de la masa, por la quebrada Mollijones, cae al río San Pedro y de ahí, posterior al río La Unión, pues tiene capacidad suficiente como para rastre. Por lo tanto, no hay ningún tipo de amenaza directa. Pero sí hay una vigilancia. Por lo menos ahí tenemos algunas comunicaciones con vecinos que nos alertan sobre la situación. Actualmente existe, pues, posiblemente un comité comunal de emergencia en la zona para, por lo menos, avisar al comité municipal de emergencia Pérez Celedón. Pero por lo menos hay un seguimiento por parte de la comunidad. El geólogo fue claro que Pérez Celedón cuenta con zonas susceptibles a deslizamientos. Sectores similares en Pérez Celedón, pues no los hay directamente donde exista un asentamiento sobre una masa deslizada. Sí hay áreas de deslizamientos importantes. De hecho, que a través del comité municipal de emergencia Pérez Celedón, lo que se ha tratado es de coordinar y darle seguimiento a algunas áreas que tienen algún potencial a través del tiempo que se han dado en la zona. Entonces, de hecho, que el mismo plan regulador ha tipificado esas zonas como marcadas como deslizamientos. Pero, por lo menos, hasta el momento no hay una población que esté expuesta directamente sobre un deslizamiento. Sí hay, como le digo, zonas de alta susceptibilidad por la topografía que existe en el entorno a Pérez Celedón, dígase Pejiballe, el lado de la parte de Chiripó, digamos, norte, la parte de Rivas, quebradas, la parte de Sabegre. Son zonas con una topografía muy irregular donde hay muchas áreas susceptibles a deslizamientos. Lo importante de todo esto es que por parte de las comunidades estén al tanto y que se integren a lo que son los comités comunales de emergencia para evaluar y dar seguimiento a estas zonas susceptibles con algún potencial que pueda tener en las comunidades cercanas. Don Julio Madrigal, un experto que siguió de cerca este deslizamiento que en tres décadas muchas personas lo siguen recordando como el que los hizo abandonar su tierra.